Música Que levante la mano al que ha tenido, como yo Que eso que te va a llamar, porque lo mereces Aunque yo con eso, no gano intereses Pero si no es una buena, quizás no quiero tomarme Luego tengo el corazón, si hablo de seriedades Tengo de cabeza, a San Martín de corres Porque quiero verte, que sobras, que llores Que están durando, soy cabrón y medio Y aunque me he trabado, me he esclavo sueldo Para mi cultura, tú eres la número 20 Divertida nunca, y la aburrida siente Y de 19 cosas, y tú, para el chanto De eso perderte, no me puede tanto Tu eres desgraciada, por la naturaleza A ver si un día de sus razas que no confiesas A ver si un día de sus razones Que a Razón de todo, me he trabado Y aман a dormir, pues a Blend. szczek day 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 day